Autoridades en Tulu adelantan la investigación por el crimen registrado en el barrio Nuevo Valvernia. La víctima al parecer no tenía amenazas. Institución Educativa María Montesori lidera proyecto ambiental en el marco de la Exposciencia 2019, proyecto además de inclusión social. Tuluá se unió a la jornada del cuidado del medio ambiente y de la bicicleta, tulueños recibieron capacitación en este tema. El boxeo se alista para la exhibición de esta disciplina en la edición de la Feria 64 del municipio. Y le tenemos la crónica del partido entre el equipo Corazón y el Deportivo Pereira, aficionados con la esperanza del título. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Las autoridades judiciales de la Villa de Céspedes asumieron las investigaciones para esclarecer el crimen de un hombre en el barrio Nuevo Valvernia de Tuluá. Hacia el mediodía de este jueves fue herida una persona con arma de fuego en Tuluá. El lesionado fue remitido a un centro asistencial pero pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, murió minutos más tarde. El atentado que se presentó en el barrio Nuevo Valvernia del municipio, le cegó la vida a Wilmar Alarcón Agudero de 36 años, quien se moviliza en una motocicleta Yamaha Cripton de color azul. La policía del segundo distrito de Tuluá adelanta las investigaciones que les permite esclarecer este homicidio registrado este jueves 6 de junio. Dieciséis años endulzando la feria de Tuluá, Plaza del Mejato Vallecaucano, un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia, del veintiuno al veinticuatro de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Mejor pa' dónde? El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, hace la invitación a la comunidad tulueña para participar de una brigada de salud oral que se estará realizando el sábado 8 de junio. Estamos invitando a la comunidad en general y particularmente a los habitantes del barrio Bosques de Maracaibo para que asistan a una brigada de salud oral que vamos a hacer en compañía de la clínica odontológica Dental Design que está ubicada en el barrio Rubén Cruz Vélez y que vamos a hacer una jornada donde vamos a obsequiar de la mano de esta clínica una atención a la comunidad tulueña y bueno, invitarlos para que nos acompañen en esta actividad y que puedan disfrutar de lo que vamos a hacer que es completamente gratis. Niños, adolescentes y adultos sin importar edad pueden asistir a esta brigada. Sin importar su edad porque los profesionales que tiene esta clínica son profesionales de alta calidad y que están superamente comprometidos con hacer una labor social en nuestro municipio y que hemos desarrollado esta actividad juntos precisamente para convocar a la gente que pueda participar de eso y se pueda beneficiar de los servicios que ellos prestan a la vez que puedan conocer sus diferentes productos, servicios y bueno, sacar adelante esta empresa de nuestra ciudad para que puedan prestar así mejores servicios a los habitantes de Tuluá. La clínica odontológica Dental Design, empresa tulueña, se une al precandidato en esta bonita labor. Queremos invitar a toda la ciudadanía tulueña para que este sábado 8 de junio nos acompañe en esta gran brigada de salud agradeciéndole a Marcos Arbeláez por la invitación para hacer esta gran labor social por todos nuestros adultos, niños, nos pueden acompañar todos los barrios al de años, nos pueden acompañar ese día. Vamos a estar de 8 y media hasta las 3 y media de la tarde vamos a estar obsequiando profilaxis, que es la higiene oral, aplicación de flúor, sellantes, todo esto es totalmente gratis para ustedes para que aprovechen ese día y nos acompañen ese 8 de junio. Marcos se une a una clínica especializada que cuenta con los mejores profesionales en la salud oral para garantizar un excelente servicio a la comunidad del corazón del valle. Dental Design cuenta con todos los servicios de odontología general, especializada como el ortodoncia, cirugía maxilofacial, estandodoncia, periodoncia, nosotros tenemos todas las certificaciones, estamos habilitados por la Secretaría de Salud, que es lo más importante que le recomendamos a todos los pacientes que revisen. Arbeláez también se evidenció muy emotivo por el cariño que los ciudadanos le han manifestado en su campaña. Estoy contento porque hemos venido avanzando, recorriendo el municipio, andando los diferentes barrios de Tuluá, hemos visitado ya algunas veredas y ya vamos a empezar a hacer el recorrido en nuestra zona rural, andamos muy felices en el proceso de recolección de firmas porque hemos venido avanzando, la gente nos manifiesta un apoyo, incluso curiosamente en el estadio me encontré varias personas que me dijeron, chévere, qué bacano que estemos haciendo este proceso. Y bueno, feliz y orgulloso y diciéndole a todos los tulueños que vamos a seguir avanzando en el proceso de este movimiento ciudadano, diciéndole a la gente que aquí hay un proyecto de ciudad que quiera hacer las cosas bien y bueno, aquí vamos con toda. La Brigada de Salud Oral se realizará el sábado 8 de junio en las canchas de fútbol Jordán Elier Veláez, del barrio Bosque de Maracaibo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. El director de la Fundación Ceres de Valor, Jairo Mejía, da a conocer el trabajo que se viene realizando con los habitantes de Huen Calle, en los cuales los animales forman parte de la terapia. A ver, los habitantes de la calle de por sí tienen ese apego a los animalitos. Dentro del proceso de Bogotá, de Elbrón, nos encontramos con la problemática de que el habitante de la calle tenía 2, 3, 4 mascotas. Los muchachos salen de la fundación en la camioneta o como salen y cualquier animalito que encuentren por ahí en mal estado, que lo encuentren herido o algo, o maltratado, ellos nos lo traen acá. Tienen ese apego a los animales. Nosotros estamos tratando de plasmar un proyecto que es habitante de calle, rehabilita y recupera animalitos de calle. Ese lanzamiento lo vamos a hacer por ahí a mediados de junio o principios de julio, donde aquí vamos a tratar de, estamos ya acomodando el sitio allá, allá donde ustedes ven la guagua, ahí va a ser el sitio donde vamos a tener los animalitos que vamos a traer. Los habitantes de calle beneficiados de la Fundación Ceres de Valor controlan el síndrome de abstinencia por medio de actividades que deben caer en el lugar. Además, el trato con los animales los ayuda a distraerse. A ver, todos tenemos la manera de desahogar nuestras, digamos, malas energías que hay nosotros, pues la terapia aquí es la oración, pero se complementa con la parte de los animales. Ellos, mire, a veces usted sube a la habitación y es increíble, ellos duermen con los animales y me acuesta a decirle, ves que este no es el sitio de los animales. No, ellos en la noche me los meten, como sean. O sea, hay ese apego y esa unión entre el animalito y ellos. Hay algo. Ese perrito que ven ahí, ese perrito llegó maltratadito, me instalo más de bonito. Se quitan la comida de la boca por dársela a los animalitos. Hay algo especial en ellos por los animalitos. Perros, cachorros, gallinas, terneros, un caballo y una yegua forman parte de la terapia ocupacional de los 20 habitantes de calle que se rehabilitan en la Fundación. Actualmente, estas personas que buscan ser nuevamente útiles en la sociedad requieren de implementos para su proceso. En este momento tenemos 20 personitas y también aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para decirles, tenemos que cambiar los colchones porque tenemos un poquito de chinches, eso, ya están afectados, pues ya son colchones que tienen ya tres años en uso. Estamos pidiéndole a ustedes, la gente que nos vea, necesitamos colchones, necesitamos almohaditas, necesitamos toldillos, necesitamos cobijas. Que nos ayuden con eso, que nos llamen al 313-650-7424, 313-650-7424 y yo voy a su casa por los colchoncitos o por las cobijas o por lo que ustedes nos quieran donar. Y lo otro, aquí las instalaciones de nuestra Fundación. Estos seres de valor viven una lucha constante con su pasado. Recuerde, no cede, dese. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado con el mejor. Protéjalo con Master LP de Ourofino, la única ivermectina al 4% del mundo. Master LP posee un exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días. Es un producto Ourofino Salud Animal, cada vez más cerca del ganadero. Lo invitamos este 8 de junio, acá en el Benicio Echeverry, a partir de las 8 de la noche, a nuestro encuentro contra faraones de Pitalito. Su presencia es fundamental para nuestro triunfo. Gracias. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Anímate a estudiar en la UCEBA. Estamos en inscripciones para los programas de contaduría pública, administración de empresas, comercio internacional, ciencias sociales, ingeniería agropecuaria, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, tecnologías en logística empresarial y agropecuaria ambiental. En nuestra página web www.useba.edu.com. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. A esta hora yo me encuentro y la saludo desde el Colegio María Montesor en el municipio de Tuluá para hablar de esta exposiencia que está viviendo esta institución educativa. Y precisamente para ampliar la información sobre este evento, me encuentro con Diana Patricia Calvo, ella es la docente de esta institución. ¿De qué trata esta exposiencia y cuál ha sido la vinculación de los estudiantes con la misma? Bueno, en este momento estamos en exposiciones internas acá en nuestra institución. Nuestros tres ejes son medio ambiente, que es reciclar, renovar y reutilizar. Tenemos otra de emprendimiento donde cada chico muestra cómo podemos reutilizar esos productos que tenemos de desecho. Y la otra es física y química y ciencias naturales. ¿Ha sido positiva la participación de los estudiantes con la exclusión? Totalmente excelente, una participación no solamente de los estudiantes, es de toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia y estudiantes de acá en la institución. ¿Cómo ha sido todo este proceso para llegar a lo de hoy? Bueno, ha sido un trabajo largo, pero con mucho emprendimiento de cada uno de los docentes. Esto es un equipo de trabajo. Esta es la familia del Instituto María Montessori y pues aquí todos trabajamos para llegar a un futuro, a un mejor futuro. Por eso nuestro lema es mejorar el futuro que tenemos para nuestro vivir. Como institución educativa, ustedes también están liderando un proyecto educativo. ¿De qué se trata? Nuestro proyecto educativo se llama PAI, se llama proyecto ambiental del Instituto María Montessori. En él tenemos también la huerta, trabajamos productos orgánicos para que sea mejor para nuestra salud, ya que con tantos pesticidas y con tantos químicos estamos afectando la salud de todas las personas. ¿Son conscientes los estudiantes de todos estos procesos que ustedes lideran como institución educativa? Nosotros estamos liderando este proceso desde los grados de preescolar hasta 11. Entonces, pues ha sido de verdad que ha sido excelente el trabajo. En este momento tenemos en nuestra huerta, tenemos aguacates, tenemos guayaba de arazá, guayaba manzana, banano, tenemos guayaba corona y con la, pues con el producto es totalmente natural. No se utiliza nada de químicos ni nada. Profesora Diana Patricia Calvo Escobar de la Asignatura de Ciencias Naturales de la Institución Educativa María Montessori. Muchas gracias por estar en CNS Noticias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y por acompañarnos en este proceso de acá de nuestra familia María Montessori. Era la información entonces que nos entrega la profesora Diana Patricia Calvo a esta hora en CNS Noticias. Continúa usted, Caterina, con más información. Centro Aguas S.A. se vinculó a la Jornada de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente en Tuluá, actividad que se llevó a cabo en el marco del Día de la Bicicleta y del Medio Ambiente. Es un trabajo interinstitucional que venimos desarrollando no solamente hoy, sino con varias actividades que desarrollamos durante todo el año de jornadas educativas, siempre buscando sensibilizar al ciudadano sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, sobre la importancia de generar acciones puntuales como ciudadanos a favor de la ciudad, del medio ambiente, del planeta. Entonces, claro, Centro Aguas siempre fue apoyando y obviamente vinculándonos. Esto es un trabajo que hicimos varias instituciones de conmemorar esta fecha tan importante como es el Día Mundial del Medio Ambiente y le agregamos lo de la bicicleta. La idea era que hoy las personas de manera voluntaria dejáramos el carro, la moto en la casa y saliéramos en bicicleta. Por ejemplo, algunos no lo hicieron en bicicleta, sino a pie. Nos vinimos, por ejemplo, el caso mío, yo me vine desde mi casa a pie hasta el trabajo. Y qué bueno porque le sirve a uno de ejercicio y mira que inclusive lo comentábamos que qué bueno uno los viernes que viene pues en camiseta y en ropa deportiva, venirse a pie desde la casa o en la bicicleta, ayuda al planeta y obviamente vamos generando conciencia sobre la importancia que cada uno tenemos en generar acciones encaminadas a contaminar menos, al menos ruido, menos emisión de gases pues que afectan obviamente nuestra calidad de vida. Hoy nos encontramos pues como ustedes ya saben hay nueve puntos de acá de la ciudad de hidratación y de información. Definitivamente estamos sensibilizando a todas las personas sobre la importancia de que utilicen medios de transporte alternos como la bicicleta, de caminar más. Y hoy pues estamos entregando también bolsas ecológicas para que la gente utilice menos la bolsa plástica. Estamos con puntos de hidratación donde estamos estimulando a la gente que trae lo del tarrito, el termito para utilizar menos vasos, menos icopor, menos cosas que nos están contaminando y que nos están generando pues impactos muy negativos sobre el medio ambiente. La importancia de vincularse con las actividades en la conciencia de cuidar el medio ambiente es liderada por una de las instituciones educativas del municipio. Este plantel trabaja en aras del cuidado del ecosistema. La institución educativa recibió invitación por parte de la alcaldía municipal y la sedama para participar del día mundial del medio ambiente. Una forma de sensibilizar a la comunidad es precisamente el medio ambiente y cuidarlo. Sí, la institución educativa está participando con el grado 11-5 y está haciendo actividad de sensibilización ambiental por medio de mimos. Los estudiantes están haciendo obras, pequeñas obras de teatro con los mimos sobre el uso, sobre el ruido y el manejo adecuado de los residuos sólidos. ¿Cómo la institución educativa aporta su granito de arena frente al cuidado del medio ambiente? Claro, la institución educativa tiene un técnico en manejo ambiental articulado con el SENA, aparte de eso el modelo bioecológico en el cual propende la parte crítica de los estudiantes y junto con esto el cuidado de nuestro entorno, del medio ambiente. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Buenas noches, issued by Casey Feldman. Buenas noches, bebé. Vamos a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero. Bebé. Vengo a reclamar. 500.000 pesos que me gané con el 2507. Y Chontico, ah. Ah. El 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Coliseo Colegio Culia Restrepo Calle 27, número 3342 Tuluabache El pago de este trámite Se puede realizar en los puntos Gani Lo invitamos este 8 de junio Acá en el Benicio Echeverry A partir de las 8 de la noche A nuestro encuentro contra faraones de Pitalito Su presencia es fundamental Para nuestro triunfo Gracias Gracias por seguir en CNS Noticias Continuamos con información Pues una variedad en exponentes De distintas regiones del país Habrá en esta nueva edición De la Plaza del Mecato Vallecaucano Una invitación para la comunidad Del centro y norte del valle A que asista al coliseo de feria Y deguste de los mejores platos En un solo lugar Bueno pues la Plaza del Mecato Es ya desde hace 16 años Un sitio emblemático Dentro de la feria de Tuluá Para este año pues Como todos los años Venimos trabajando en adecuar El sitio muy bonito Para que siga siendo Un ambiente familiar Acorde con la temática De este año De la feria de Tuluá Que es el Tuluantiguo Ya van a ver todos los visitantes Tan hermoso que está el coliseo Y van a poder disfrutar De este espacio tan bonito Tenemos también invitados De otras regiones Aunque pues en una mayor parte Hemos invitado gente de la región Empresarios que han venido Trabajando con nosotros En temas de fortalecimiento empresarial Empresarios que ya Inclusive han hecho procesos De exportación Pero también tenemos invitados De otras regiones Como Cundinamarca Como Pasto Como Risaralda Como Quindío Que han querido vincularse Pues a esta feria Tan importante Que tiene un renombre Nacional Y que saben pues De la gran afluencia De público Que recoge la feria de Tuluá Y quieren participar acá No solo para mostrar Sino también obviamente Para generar unas ventas importantes No solo esa mostración De esos expositores De otras regiones Sino conocer un poco más Detrás de ese trabajo Que usted está liderando Desde mucho tiempo atrás Cuando se hace esta feria de Tuluá Correcto Pues nosotros trabajamos No solo para la Plaza del Mecato Con los empresarios Trabajamos con ellos En temas de visualización Fortalecimiento Muchos de ellos Empezaron de manera informal Ahorita en un 90% Los participantes De la Plaza del Mecato Son empresarios formales Que participan también En otras ferias Como en Bugalagrande Como en Zarzal Como en Bolívar Que trabajan No solamente Para una época del año Sino que convierten Esto en su manera La manera de mejorar De mejorar sus ingresos Y mejorar obviamente Su calidad de vida Entonces Han pasado de trabajar Únicamente Para este evento Y comienzan a generar Una serie De dinámicas empresariales Que les han dado resultado Y que pues Vuelvo y te digo Tenemos empresarios Que están exportando Otros han estado Participando En plataformas De crowdfunding Otros han pasado Por nuestros programas Escuela Fortalecimiento El programa Crece Que definitivamente Les ha hecho En alguna medida Crecer como empresa Y mejorar Sus prácticas empresariales La cámara de comercio Por ende Ha sido una de las pilares En este tipo de eventos Sobre todo Que la plaza Del Mercato Vallecaucano Es una insignia Es algo que la gente Quiere y que Quiere ver Cosas nuevas En esta edición Bueno pues Nosotros empezamos En este trabajo Hace ya muchos años Y hemos venido Fortaleciéndolo Cada día más Convirtiendo el espacio En un espacio Mucho más bonito Mejor presentado Gracias a A su feria Después el año pasado Tuvimos Un piso Que pues Tiene la calidad Para atender Los visitantes Y esto pues Va a permitir Que cada día Haya más comodidad Mejor flujo Que las personas Quieran más Este espacio Porque es un espacio Familiar Un espacio Donde la gente va Y recuerda A través de la tradición Gastronómica Muchos momentos De la niñez Que comparte Con su familia Que comparte Con sus hijos Que las abuelitas Cuando van con los hijos También le cuentan Con los nietos Le cuentan Cómo era ese tema Cuando ellos Estaban pues Jóvenes Entonces se convierte En un evento Familiar Nostálgico Y aparte de eso Pues en una manera Dentro del coliseo De comer Bastante Por poquita plata La gobernación Del valle Liderará Las acciones Necesarias Para mejorar La calidad De vida En pacientes Con enfermedades Huérfanas En el departamento Ante el aumento Exponencial En el número De casos De enfermedades Huérfanas En el valle Del cauca Y con el propósito De actualizar Y capacitar A la comunidad Médica Pacientes Familias Y a la institucionalidad El gobierno departamental Realizó el primer Congreso Nacional De enfermedades Huérfanas Son de muy alto costo De muy baja prevalencia Pero además Pues le Le implican Al sistema Unos altísimos costos Y no solamente eso Sino el problema social Que se vive No solamente Para la persona Sino también Para su familia Y precisamente Lo que queremos Es que se diagnostique A tiempo La vigilancia Y el registro De casos Ha sido fundamental En la tarea Del gobierno departamental Para conocer El impacto real Entre el 2016 Y el 2018 En el valle Se notificaron 2.589 casos Y en lo que va corrido El año 2019 Se han notificado Al sistema De vigilancia Departamental Otros 770 casos Para quienes Padecen el drama De las enfermedades Huérfanas Estos espacios Dan oportunidad De vida A otras personas Para que las descubramos Desde el principio Y de pronto No mueran muchas personas Por un mal diagnóstico De la cantidad De enfermedades Huérfanas Que en actualidad No le ponen Mucha atención Las EPS Como sociedad Tenemos un reto Muy grande Que es poder Identificar Gestionar Y garantizar El manejo De aquello Que trae Realmente beneficio De lo que si trae Beneficio Para la salud De estos pacientes Durante el congreso Fue destacado El proyecto Que busca detectar Enfermedades Huérfanas En recién nacidos Estamos ahora También Haciendo la búsqueda En recién nacidos De los errores Innatos Del metabolismo Porque con ellos Tenemos la certeza De que vamos a evitar La muerte De un número Importante de niños Las principales Enfermedades Huérfanas En el valle Del cauca Son diferentes A las del resto Del país Lilian Francisca Toro Exaltó Las gestiones Que se adelantan Actualmente En dos municipios Del valle Para mejorar La calidad De vida De sus habitantes Especialmente La generación De empleo En estas dos Localidades Una población Una población De más de 45 mil Habitantes La generación De más de 100 Empleos Y una inversión Cercana A 2 mil millones De pesos Es lo que deja La entrega De obras En pavimento Rígido Por parte De la gobernadora Del valle En el municipio De Sevilla La entrada De Sevilla Que estaba Muy deteriorada Se mejoró De verdad Que quedó Muy bien Y en algunas calles Como por ejemplo La del barrio Cafetero San Vicente Y Alto De la Cruz Allí se mejoraron Las vías Y eso pues Por supuesto Mejora Las condiciones De vida De la gente Que está alrededor Cuando un gobierno Escucha Hay desarrollo Aquí Nos estamos mostrando A la comunidad Más de 40 años La vía Estaba en un estado Desastroso Hicimos una gestión Por medio De un cabildo abierto Esto ha sido Una jornada maravillosa Contándole a los sevillanos De primera mano Con la presencia De nuestra líder La doctora Delein Francisca Toro Y estamos seguros Que para el municipio De Sevilla De mano de ellas Vendrán cosas Mucho más importantes De otra parte En Andalucía La gobernadora Inspeccionó Las obras Que van avanzadas En más del 70% En el mejoramiento vial Del casco urbano De ese municipio Entregándole a la comunidad Las cosas Que nos hemos comprometido Unos pavimentaciones Alcantarillados Esas cosas Que me despidieron En el conversatorio Y que cumplimos Yo sé que usted Fue una mujer Incansable Para sacar Todos estos proyectos Adelante Y eso es lo que Nosotros queremos Y darle un aplauso A ella Para que siga así Y que ahora Tenemos que ir trabajando Doctora Muchas gracias En Andalucía La gobernadora Se refirió Al proyecto De explotación minera En el río Bucala Grande Que también impactaría Al municipio De Andalucía Esa es una solicitud Que hace una empresa Que hace una empresa canadiense Pero no quiere decir Que se le va a dar El permiso La CBC Tiene que darle Curso A una solicitud Por eso Hizo una audiencia Pública El mejoramiento De la infraestructura De la infraestructura vial En el municipio Del Valle del Cauca Es un compromiso De la gobernadora En su programa De gobierno Y en el plan De desarrollo Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias Tiene que darle Nos vamos a una pausa comercial Pero al regreso Espere los deportes Porque mamá Merece un mes completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes de mayo A disfrutar De sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% De descuento Amplia gama En perfumería Nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas al por mayor Y al de tal Porque el amor de mamá Lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente 100% Campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos Nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 21 144 Teléfono 224 2680 Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225 0973 Celular 316 298 6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Hola Soy Diego Fernando Salazar Medallista olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan Sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente Cambiará tu vida Anímate a estudiar En la UCEBA Estamos en inscripciones Para los programas De contaduría pública Administración de empresas Comercio internacional Ciencias sociales Ingeniería agropecuaria Ingeniería de sistemas Ingeniería electrónica Tecnologías En logística empresarial Y agropecuaria ambiental En nuestra página web www.useba.edu.com Cierre de inscripciones Julio 21 de 2019 UCEBA Una institución Para llevar En el corazón Lo invitamos Lo invitamos Este 8 de junio Acá en el Benicio Echeverry A partir de las 8 de la noche A nuestro encuentro Contra faraones De Pitalito Su presencia Es fundamental Para nuestro triunfo Gracias Continuamos con los deportes En CNC Noticias Pues la serie De la primera Final del torneo De ascenso Entre Cortulua Y Deportivo Pereira Está abierta Esta es la crónica De los primeros 90 minutos En el estadio 12 de octubre Uno a uno Fueron llegando Los aficionados De Cortulua Y Deportivo Pereira Para los primeros 90 minutos De la gran final Del torneo De la primera B En el estadio 12 de octubre Este equipo Lo merece Esta hinchada Lo merece Esta hinchada Es de mera fe Puede ver la hinchada Del Pereira No son unos sufrimientos Siempre venimos Con mera fe Claro ¿Se puede derrotar A Cortulua hoy? Un rival duro Pero estamos En la final Todo se puede No, muy bien Un equipo muy aguerrido Y con la ayuda De Dios Vamos a ser campeones El partido Vamos 2-0 Ganando Cortulua Optimismo para ganar Optimismo para ganar Con pase de mera La diferencia De 2 por 1 No es una mayor ventaja Para los jugadores De Cortulua En su objetivo De llevarse el título De campeones En el primer semestre Del torneo de ascenso Y en eso Es consciente Juan Camilo Roa Quien marcó Uno de los tantos De la victoria Un gol Es poca diferencia Pero creo que Este grupo Está concentrado Sabe lo que quiere Sabemos el objetivo Por el que estamos peleando Y vamos a ir allá A defender este resultado Creo que Se trabajó para eso Y vamos a conseguirlo allá El equipo Matecaña Buscará remontar El marcador Y confían En que su hinchada Será fundamental Para los 90 minutos Decisivos De esta final Es un resultado Es un resultado más corto Esperamos en nuestra casa Poder hacer el trabajo Que venimos haciendo Durante todo el año Estamos primeros En reclasificación Me parece que es un tema Importante Y bueno El profe hará su replanteo El profe hará Lo que deba hacer Para el siguiente partido Así que nos vamos Muy contentos Y esperando que ya Podemos ser campeones El próximo compromiso Será este lunes Entre Deportivo Pereira y Cortuloa En el estadio Hernán Ramírez Villegas Tuluá será escenario De una nueva velada Boxística En el marco de la feria Que llega a su edición Número 64 CNC Noticias Habló con su entrenador Quien nos entregó Detalles de este evento El entrenador de boxeo Juan Bautista Velásquez Prepara a su equipo De boxeo Para las justas Y exposición En la próxima feria De Tuluá Nos estamos Preparando En estos momentos Está el equipo De boxeo Que participará En el programa Ferial Que es un programa Que viene ya De varios años 48 años Ininterrumpido Viene Boxeador de Risaralda De Palmira Y de Uga Para el 18 De junio La entrada Es completamente gratis Los invitamos Siempre La gente De Tuluá Nos acompaña Ese día Para aplaudir A nuestros deportistas Y Los estamos invitando Después O sea Es el día De la feria Presentamos El equipo Que va a participar En los juegos Departamentales También Después sigue Ya en el mes De julio Nos vamos Para Buenaventura A participar En el Los juegos Departamentales El experimentado Entrenador De boxeo Dio a conocer Los requerimientos Para ingresar A este evento Para poder Entrenar boxeo Aquí en el gimnasio Se necesita La tarjeta de identidad Fotocopia Y La edad Estaba recibiendo De 12 años Hasta los 16 Y esto es a nivel Competitivo De los 16 Entonces Aquí somos dos Entrenadores El otro compañero Jair Alboleda Él es de iniciación Todo Nuevo que llega Él lo 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 trabaja Hasta que Ya me lo entrega A mí ya Para yo Darle Como dice El toque final Porque yo soy Entrenador de selección Y entonces Y aquí ya Lo escojo yo Y hacemos una escogencia Entre los que ya Más o menos Están ya bien entrenados Para ir a los campeonatos Departamentales Y nacionales El boxeo Es uno de los deportes Catalogados por mucho tiempo Como un deporte Para hombres En el cual Las mujeres Se han ganado Su lugar a pulso A veces Las personas Dicen que Porque nosotros Las mujeres Praticamos el boxeo Que nos volvemos Machos Y no es así Porque Este es un deporte Que también es para mujeres No es solo para hombres Por su parte La disciplina de judo De Tuluá Ha masificado Este deporte En el municipio Exaltando la participación De tres deportistas Tres tulueños Clasificaron a Selección Colombia De judo Que tendrá participación En el campeonato Panamericano Y suramericano Que se llevará a cabo Del 18 al 21 de julio En la ciudad de Cali Esperamos Que este evento Sea preparatorio Y sea Una tarima Donde los muchachos Puedan mostrar su nivel Y destacarse A nivel internacional Los deportistas Cuentan con el respaldo Total de Indervalle Pero esperan Que la actual administración También se haga partícipe Con el apoyo A estos atletas Bueno En este momento Estamos trabajando Con el total respaldo De Indervalle Ya que la actual Administración municipal Se olvidó un poco De lo que es El apoyo A los deportistas Que están consagrados En esta disciplina Y nos tienen Un poco abandonados Cristian David Arista Hace referencia A lo que espera Obtener en este Campeonato Panamericano Bueno Esperan Obtener resultados Muy buenos Para representar Bien a la selección Colombia Por eso Estamos llevando Unos entrenamientos Muy exigentes La idea es Sacar el nombre De Colombia en alto Las recomendaciones De su entrenador Son fundamentales Para alcanzar Los mejores resultados Tratar de manejar Los nervios Porque es básicamente Lo que muchas veces Le juega en contra de uno También llevar Muy bien La base De lo que ya se ha venido Entrenando Días anteriores Años anteriores Tener pues En cuenta Lo de la experiencia De campeonatos anteriores Felipe Vargas Hurtado Es otro destacado Desportista de esta disciplina Si le hago Pues un llamado Más que A la A la comunidad Tuluña A los entes deportivos Como el Inder Tuloa A apoyar más el deporte A estar pendiente De los resultados Que dan los deportistas Que con esfuerzo Van y representan A la ciudad Del departamento Y al país A diferentes campeonatos Jefferson Lerma Jugador de la Selección Colombia Fue recibido Por la gobernadora Dilian Francisca Toro Quien exaltó El trabajo Que viene realizando Con el Combinado Nacional Permitiéndole Dejar en alto No solo su nombre Sino el del Valle del Cauca El jugador Vallecaucano De la Selección Colombia Jefferson Lerma Se reunió Con la gobernadora Dilian Francisca Toro Para agradecerle Su política social Que realizan Al departamento Como muestra De su admiración Le obsequió La camiseta Del equipo nacional Firmada por varios Integrantes del equipo Hay bastantes jugadores Reconocidos Falcao James Cuadrado Jerry Mina Entre otros O sea que Esa camiseta Se la ha otorgado Con mucho cariño La mandataria Hará un reconocimiento A las figuras Del deporte de la región Porque representan La esperanza De muchos niños Y jóvenes Darles una condecoración Hacerles un reconocimiento A todos esos jóvenes Que han salido adelante Que están en Europa Jugando Representándonos Visibilizando Nuestro país Nuestro departamento Y yo creo que Más reconocimiento Y más merecimiento Que ellos Hacerlo Entonces vamos Ahora en julio Estamos diciéndole A Jefferson Que nos ayude Para que podamos Hacerlo a los 5 o 6 Que son del Vallecaucanos El deportista De 24 años Vinculado al fútbol Inglés Aseguró Que se llevó La mejor impresión De la mandataria Regional Porque en Europa También se habla Del trabajo Que de día y de noche Hace Dilian Francisca Toro Para mí es un placer Estar al lado De esta guapa Y poder disfrutar Días previos Al partido amistoso Entre el conjunto Colombiano Con su similar De Panamá En Bogotá Lerma envía un mensaje A todos los jóvenes Del departamento Quiero invitar A todos los jóvenes A hacer deporte Para que nos alejemos De la drogadición La violencia Hacer deporte Nos ayuda A alejarnos De todos los aspectos malos Esto es un trabajo De corazón El Valle está en vos Una competencia Departamental Tendrá la disciplina De patinaje Tuluá se alista Con pie derecho Para participar De estas justas Con categorías Desde los 3 años Hasta adultos mayores El Club Patinaje De Tuluá Prepara a los deportistas Para las diferentes competencias Bueno Acá se maneja Niños de escuela Formación deportiva A partir de los 3 años Hasta grupo de adultos También se maneja El grupo de novatos Que es el grupo competitivo Los que compiten En ranking departamental El Club de Patinaje Tuluá sobre ruedas Prepara a sus deportistas Además En la categoría De 9 años A participar En el ranking departamental Que se llevará a cabo En la capital Del Valle del Cauca Bueno Hemos venido Teniendo festivales Hace 15 días Tuvimos un festival En Cerrito Hace 8 días Tuvimos un festival En Buga Y ya este domingo Hay ranking departamental En Cali Entonces pues con el poder de Dios Estaremos allá Ya que estamos puntuando En la general En la categoría De 9 años La profesora de patinaje Habla sobre las recomendaciones especiales Para estas competencias Pues primero que todo Tener confianza Y seguridad En ellos mismos Es importantísimo Pues para que ellos Puedan desarrollar bien Sus actividades Entrenar Que así sean A los entrenos Que no falten Que se alimenten bien Porque eso también depende Mucho La alimentación Que tengan ellos Y la motivación La motivación En todo momento El patinaje Es un deporte Que puede practicar Cualquier persona Solo se necesitan Ganas disponibilidad Y querer realizarlo Hasta aquí los deportes En CNS Noticias Nos vamos a una pausa comercial Pero al regreso Espere más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zua Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Májava Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo caturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina Del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Gin exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuánto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes Perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Necesitas tramitar Tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Lo invitamos Este 8 de junio Acá en el Benicio Echeverry A partir de las 8 de la noche A nuestro encuentro Contra faraones de Pitalito Su presencia Es fundamental Para nuestro triunfo Gracias Continuamos con la información En CNC Noticias La gelatina Un producto tradicional Traspasó fronteras nacionales Con visión internacional Con apoyo del departamento La gobernadora Entregó un incentivo Que permite generar empleo A estos comerciantes De Andalucía Las tradicionales gelatinas De Andalucía Traspasaron fronteras nacionales Con una visión empresarial Gracias al apoyo De la gobernación Del Valle Hoy Siete ciudades Del país Disfrutan de este Manjar Vallecaucano Me dieron un aporte De 8 millones de pesos Con eso compré Una marmita Y estamos pendientes Para otros proyectos Si Dios quiere Para ir saliendo adelante Generar más trabajo En este momento Estamos generando Siete empleos Empleos directos Y más de 100 indirectos Vendemos a nivel nacional Bogotá Barranquilla Pasto Popayán Estamos vendiendo A todas partes Su crecimiento Ha sido gracias Al impulso De la Secretaría De Desarrollo Económico Y Competitividad A través del programa Valleín Bueno Gelatina Es una empresa familiar Que ya va en segunda generación Es un producto Autóctono De esta región Que ya tiene inclusive Mercado nacional Y está creciendo En oportunidades De mercado internacional Un mercado Completamente diferente Un producto Completamente diferente Que nos Autoreconoce Como Vallecaucanos Como este emprendedor Ya son 14.115 innovadores Que han sido apoyados Por la gobernación Del valle Habitantes de Tuluá Exaltaron la jornada Que se llevó a cabo En la ciudad Con el apoyo De entidades gubernamentales Y la policía nacional En pro del medio ambiente Sí, de aquí de Tuluá Claro, sí ¿Qué tanto aprendió Hoy en esta capacitación? Bastante Aprendí sobre los residuos Peligrosos Que van en color rojo Aprendí sobre el cartón Que va en el gris Aprendí que las servilletas Y todo lo contaminado así Se debe colocar en el color verde Entonces me parece Muy importantísima Que es muy importantísimo Para Tuluá Que Centro Aguas Y los encargados De la disposición De los residuos Estén atentos A que nosotros Los tulueños Aprendamos A disponer Nuestras basuras En nuestra casa Una variada Programación artística Y cultural Tendrá el departamento Del valle Durante este fin de semana Prográmese En esta agenda cultural Para que disfrute De estas festividades El valle del Cauca Es uno de los departamentos Más diversos del país En el usted Podrá encontrar planes Para todos los gustos Desde turismo ecológico Y de aventura Hasta gastronómico Y cultural Para este fin de semana El departamento azucarero Abre sus puertas Para que disfruten De estas festividades Son las danzas De la cultura cafetera En Sevilla Tenemos también El encuentro gastronómico Y frutícola En Palmira Tenemos también Una jornada De avistamiento De aves En Roldanillo Contamos también Con las festas cívicas De la cosecha En Trujillo Durante el fin de semana También podrá disfrutar Del evento De música andina Más importante Del país El tradicional Festival Del Mono Núñez El festival Más importante De este fin de semana Que es El festival Del Mono Núñez Donde van a encontrar Una experiencia gastronómica Una experiencia también Por artesanías Con todo lo que implica La música andina En este importante evento Que congrega A Vallecaucanos Turistas internacionales Y también nacionales Muchísimas Prográmese Para que este fin de semana Viva las diversas festividades Que le ofrece El Valle del Cauca Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Videoproducciones Agradecimientos A Casa de Moda Sandino Nos vemos En nuestra próxima emisión Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!